Bien, Diego, bien. No perdes. No. Más otra vez. ¡Fuerte! ¡Ah, sí le salió! ¡Fuerte! ¡Uy, se acabó la cuerda! ¡Dale cuerda! Se le acabó. ¡Dale mucha cuerda! Pero sin agarrar los listones. Pero no voy a... ¡Vamos, cántale fuerte! ¡Fuerte! ¡Uy, ya se le olvidó! ¿Se le olvidó? A ver. ¡Después, sí! ¡Fuerte! 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 ¡Que bien! ¡Fuerte! ¡Ah! Ha, 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 ha.